Buenos días, señoras y señores. Somos alumnos del Colegio Nuba y vamos a cantar y bailar unas cuantas canciones. ¡Gracias! 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 Y los tres, la nominación es Jamie. ¡Gracias! 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 ¿Puedo escribir una mano de recopo? ¡Ah, eso es grande! ¡Gracias! ¡Gracias, Grey! ¡Gracias, Grey! ¡Gracias! 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 A continuación el Ducano de Lima. ¡Gracias! 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 El segundo y tercero de primaria del Colegio Luba van a decir uno por uno en el show y que para ellos es un proyecto Museo. A ver, ¿para ti qué es Museo? Me llamo Anuel y para mí el Museo me lo pasa muy bien con mi amigo. ¿Y para ti? Una alegría. Una alegría. ¿Y para ti, Carmen? Me llamo Anuel y para el Museo. Muy bien. Por la cena yaya, me llamo Anuel y yo. ¿Y para ti qué es Museo? Una alegría. También una alegría. ¿Y para ti, Anuel? Me llamo Anuel y para mi. Te gusta mucho. Para mí me llamo Cerebrita. Y te gusta jugar en el Museo. ¿Y para ti, Aarón? Yo me llamo Aarón y me gusta con mi amiga, con mis amigos. Te gusta jugar con tus amigos, ¿no? Mi amiga. Muy bien. Y a ver. ¿Y a Juan? ¿Qué le parece a Juan el Museo? En el Museo. Se sienta bien, ¿no? Que me cae bien en el canal. Se cae bien en el artista. ¿Cómo se llama la artista? Yolanda Reagir. ¿Y para ti? ¿Dime? Me llamo Cerebrita. Una sonrisa. Bueno, pues. Esto es lo que les parece a los alumnos de segundo de primaria. Estas han sido las aportaciones de los alumnos de segundo de primaria del Colegio Umba. Espero que os haya gustado. No. 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 No.